que los machuchones más siniestros de este país ya pretenden un frente legal contra López Obrador y de esta manera rescatar Texcoco, echar abajo Santa Lucía y congelar la refinería de Dos Bocas. Pero también recordemos aquel frente legal contra pues todo lo que tiene que ver con la investidura presidencial para llevar a López Obrador a juicio contra un poder judicial. López Obrador se va a enfrentar a un poder judicial completamente amañado, completamente corrupto. Se acaban de destituir a 15 jueces federales y por supuesto le quieren ver la cara al presidente con la refinería de Dos Bocas pues resulta ser que le están ocultando una cruda verdad que podría derivar en pérdidas millonarias. Así que todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy definitivamente estamos en un pantano en cuanto al poder judicial lleno de corrupción pero es precisamente a ese poder judicial al que López Obrador tendrá que enfrentarse porque tal parece que se está armando todo un frente legal en su contra. Unos para llevarlo a juicio político y otros más también con el objetivo de rescatar lo que ellos consideran es la mina de oro para todos que es Texcoco y también congelar la refinería de Dos Bocas. Pero no solamente esto sino que hablando de la refinería también se trata de que aparte de congelarla lo que las empresas que ganaron la licitación para llevarla a cabo, para construirla resulta que están engañando a López Obrador, estarían pues vendiéndole un proyecto completamente diferente y podría resultar algo completamente pues complicado meterse en camisa de once varas si se confían estas empresas que ganaron. Así que todo esto tiene repercusiones muy importantes que vamos a analizar justamente ahorita. Vamos viendo primero la columna por parte de Maldonado para el Universal. Dice el frente legal contra López Obrador y la renuncia de Josefa. Recordarán que ella era hasta hace unas semanas la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y que fue destituida después de que le hablara por teléfono a uno de los directivos de Aeroméxico para que detuviera por más de media hora el vuelo al que ella llegaría tarde y que no alcanzaría a abordar. Total que aquí dice un grupo de organizaciones civiles y empresariales, entre ellas la Copa Amex, le quieren aumentar el grado de dificultad al presidente para cumplir con sus proyectos más importantes. A través de recursos legales es que este colectivo denominado No Más Derroches busca frenar obras como la ampliación de la base aérea de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. Recordarán que Santa Lucía entró en lugar de Texcoco y desde entonces han estado empezando a sacar reportajes de que si hay un cerro, que si no se puede, que si es una tontería, que si es una ocurrencia, pero todo esto tiene varios argumentos de por qué están haciendo esto. Una es porque se trata de un frente que no está nada improvisado y todo tendría fines electorales para 2024. El que está detrás es Gustavo de Hoyos, presidente de la Copa Amex, quien busca en 2024, ya lo habíamos comentado, ser presidente de México. Y obviamente otros empresarios visibles que hoy los desenmascaramos y algunos son Claudio X. González, cuyo hijo preside la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, también que el 30 de mayo precisamente lograron darle un primer revés a todo este proyecto de López Obrador en cuanto a Santa Lucía y lograron detener la construcción del aeropuerto de esta localidad, Santa Lucía. Pero el objetivo, al final de cuentas, no solamente es rescatar, como bien dice aquí Mario Maldonado, el proyecto de Texcoco, sino también congelar la refinería de Dos Bocas de manera definitiva. Y por supuesto que entre toda esta situación, todo lo que conllevó la detención de la construcción de Santa Lucía, López Obrador dijo que todavía ni siquiera se habían iniciado las obras, algo que yo ya empezaría a darle prisa para que empezaran las obras, porque ya saben, en México uno puede prever que van a terminar una obra para tal fecha y resulta que siempre se atrasa. Total que, pues esto obviamente lo celebró la Coparmex en cuanto se dieron cuenta, cuando se enteraron. Entonces, dicen, ese fallo se deriva de un juicio de amparo impulsado por varias organizaciones, como por ejemplo, Nomás de Roches, de la cual habíamos hablado hace unos instantes. Entonces, ¿cuál es el recurso que ellos señalan? Dice, señala que la sustitución del NIME en Texcoco por el proyecto de la base aérea de Santa Lucía no resuelve el problema de saturación que existe actualmente en el aeropuerto de la Ciudad de México y ellos están invocando varias causas por las cuales, según ellos, no puede el presidente continuar con la refinería ni con Santa Lucía. Entre estos argumentos señalan daños al medio ambiente, también señalan, por ejemplo, aquí, que va a haber daño a la generación de empleo y las condiciones económicas de la ciudadanía en general, como si les interesara el medio ambiente, como si siempre hubieran abogado por la ciudadanía y por la generación de empleo. Entonces, bueno, pues continuando con todo este plan macabro, dice que harían posible la procedencia de estos recursos y obviamente para eso van a alegar el despido de 113 mil burócratas de las dependencias del gobierno federal, la erosión de las finanzas públicas por la deuda de 270 mil millones de pesos derivados de la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco y la posible agresión de normas ecológicas a pesar, al pasar por alto las manifestaciones de impacto ambiental por sus principales obras de infraestructura. Entonces, esto no es nada menor debido a que, pues hemos visto cómo el Poder Judicial, por ejemplo, están definitivamente hasta el full de acusaciones que han derivado en la destitución de 15 jueces de la Suprema Corte por acoso y corrupción. Entonces, estos son los fulanos que van a tomar esa decisión y son los mismos que al final de cuentas están buscando que, por ejemplo, Lozoya no tenga ninguna consecuencia después de todo lo que hizo. Se acaba de anunciar que acaba de conseguir un amparo para evitar ser capturado o detenido. Y por si fuera poco, pues tenemos que uno de los ministros, como lo es Medina Mora, tiene acusaciones muy serias de transferencias millonarias al extranjero, probablemente lavando dinero del narco o de Peña Nieto, entonces, a todo esto se tendrá que enfrentar el presidente y obviamente no iniciaron este plan todas estas organizaciones, como también es esta otra que se llama Congreso Nacional Ciudadano que busca hacer un juicio político contra López Obrador por diferentes causas y que presentaron todos los escritos necesarios para lograr su cometido. Entonces, es aquí donde López Obrador está cada vez más entre la espada y la pared por esta situación que les acabo de comentar, de que, pues, a este Poder Judicial se está enfrentando López Obrador. Pero todo no acaba ahí. Resulta ser que, bueno, por ejemplo, Julio Sider, que es el representante jurídico de la presidencia de la República, está tranquilo, dice que no representa gran cosa toda esta parte, pero también hay otro tema que analizar respecto de la refinería que va a ser, parece ser que muchos quieren hacer negocio con ella y están, pues, vendiéndole información errónea a López Obrador. Entonces, dice aquí, por ejemplo, que, dice, en refinería, gato por liebre, hablando de la refinería, a pesar de que el presidente asegura que las empresas que participan tienen un historial pulcro, quizá no le están diciendo la verdad. Y es que el domingo pasado, en la ceremonia de la primera piedra de la obra, López Obrador se reunió con directivos del consorcio que encabeza la holandesa Van Hort y que, junto con la tabasqueña Grupo Huerta Madre, se quedaron con el contrato de 4 mil millones. Hasta ahí todo bien. Pero resulta ser que hay algo que le están ocultando, que es que la draga que pretenden usar no es la adecuada para los trabajos solicitados. La llamada draga, le listad, aseguran expertos, no servirá para el proyecto y solo aumentará los costos finales mismos que, en un momento dado, podría absorber el gobierno federal. Entonces, dice que no solamente estarían engañando a López Obrador, sino también a Octavio Romero, titular de Pemex, y Rocionale, la titular de la Secretaría de Energía. Entonces, pues, ahí es donde López Obrador tiene que poner mucha atención en este tema para que no terminen por hacernos las que siempre nos aplican. Entonces, retomando todo el tema, ¿podrá Julio Sider, el representante legal de López Obrador, o de la presidencia en este caso, estar confiado y decir, no, esos juicios no proceden? Pero ante un poder judicial que hemos visto, como jueces coludidos que pretenden defender a un Lozoya, que están haciendo transferencias millonarias, en este caso ministros de la Suprema Corte, los máximos juzgadores en este país están haciendo transferencias millonarias, coludidos con quién sabe quién. Entonces, aquí es donde hay que poner mucho ojo sobre esto, y también sobre la refinería, que es un proyecto que nos va a catapultar, que nos va a abrir muchas puertas, no podemos permitirnos que eso falle. Entonces, mucho ojo ahí. Yo, por mi parte, esto es todo por este video. Déjame en los comentarios lo que sea. ¿Qué opinas? Dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias!